Quiero buscar olvido entre las copas Quiero borrar un hondo sentimiento Que me tiene sumido entre las sombras Mi vida ya no es vida, es un tormento La culpable de toda mi amargura Es la mujer que adoro con anhelo Le di mi corazón y mi ternura Y hoy que quiero olvidarla ya no puedo Mi pobre corazón se encuentra herido Y hoy en mis ojos se refleja el llanto Porque ya sepultado en el olvido Me tiene la mujer que yo amo tanto La culpable de toda mi amargura Es la mujer que adoro con anhelo Le di mi corazón y mi ternura Y hoy que quiero olvidarla ya no puedo Le di mi corazón y mi ternura Y hoy que quiero olvidarla ya no puedo La culpable de toda mi amargura La culpable de toda mi amargura La culpable de toda mi amargura